Puede pasar, por eso te decía que el entrenamiento es con señas, lo vas aprendiendo, pero el entrenamiento más fuerte es conocer al animal en el momento justo. Es un animal. ¿Pero hay peligro que en algún momento la orca se raya y te quiera morder, hundir o no te quiera dejar salir de la superficie? Es un animal. Viste cuando te dicen el perro ese no muerde. Y un día decís, no sé qué pasó, pero no, acá se hace un trabajo... Yo estoy permanentemente con la gente, no es que me agarre y me tiro solo... Claro, pero por ejemplo ahora, vos dejaste de ir por unos días, volviste. ¿Hay signos de reconocimiento? ¿Vos te metés en el agua? ¿Qué te hace la orca? Te dicen que viene la suerte, con ojos de la tele, ¿no te dicen? No, no, voy los fines de semana y sigo con el entrenamiento, no lo puedo contar. ¿Ellas se reciben de alguna manera especial? Me estoy hablando de Belén, ¿no? Sí, con Belén tengo muy buena onda siempre. Bueno, eso es fundamental. Hubo feeling, nos pudimos comunicar bien, tuvo onda. Yo tuve mucha onda con el animal y trabajamos bien. Es importantísimo eso. Pero es fundamentalmente la atención, ¿no? Tenés que estar muy atento a cómo se mueve, a cómo está... ¿Pero cómo son los signos para saber que tiene onda? ¿Vos veis una orca? ¿Vos veis una orca? ¿Vos veis una orca? ¿Vos veis algún juego o algo, un toque de pelota y después que lo hizo viene y viene a saludarte, premiás y te das cuenta cómo está conectada o cómo hace el salto? Si lo está haciendo bien o si... Cuanto mejor es el salto, mejor es la comunicación. ¿Cómo tiene que ver eso? Sí, y a lo mejor, qué sé yo, por ejemplo, estábamos grabando este fin de semana y estaba... Yo estaba charlando y se paró a tres metros y empezó a hacer sonidos, que era un concierto. Parecía que hablaban, o sea, era impresionante. Entonces venía y me hacía cosas, yo no le estaba diciendo nada y me hacía que no con la cabeza y me hacía que sí. Entonces quería ir a jugar y sí. Los dos están muy entusiasmados con lo que les tocó en este teleteatro. Algo a mí es fantasear. Gracias. 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 Gracias.